La tribu le tiene terror a la evidencia, ¿no? De que los Mitre, de que Renata Yushain, de que Urstiberea, Stagenreiber, Maitena, Constantini, Carolina Stanley, Liniers, Calvo Rivero, Celeste Cid, Felipe Piña, la propia Miriam Berman, Juanchi Bailerón y Ada Beatriz Rico, como Aldo Rico, Julieta Venegas, todas las partes, Paula Pareto, todos los que están con Macri, ¿no? Todos los que instalaron al Macrismo. Lo que le molesta, Andajasi, Kuchewski, lo que le molesta a Cabrera, mirá los apellidos, ¿no? Reyes, fijate los apellidos, ¿no? Fijate los apellidos porque tienen que ver con los apellidos a nivel asesinatos de mujeres de 23 y de 32 años y de los días 23, acá en el país, y tienen que ver con cuestiones políticas jugadas entre México, Venezuela, bueno, y un montón de sectores más, ¿no? Lo interesante del caso Juan Carr, Marcos Peña, o sea, evidentemente es la revista La Nación que es de Mitre, Mitre Genocida se hacía un acto, ahora se hace el acto Mitre Feminista. Recordemos cuál fue el altercado que tuvo Esmeralda Mitre con la Daya, ¿no? Empezó siendo denunciada por antisemita y terminó denunciando ella por acoso sexual y por acoso económico. Es muy interesante, ¿no? Toda la escenificación, como para que no quede claro, ¿no? Como para que quede ultra claro. No existe izquierda nacional. Existen fantochadas y el robo de una fortuna descomunal, fortunas astronómicas. Como todo lo que se robó, la vaca que tiene trabajando para sí misma, al mismo tiempo Alejandra Larroque, que es contacto de personas que están con la policía y con fascistas, y al mismo tiempo a sectores ligados a Romina Turás y demás, que están ligados a sectores que son amigos de Dualde y de Biondini. Y de los Mitre, bueno, y se traduce en esto, ¿no? Se traduce en esto, igual que con el caso de la gente del barrio Belgrano. Ah, Victoria Donda no puede faltar, obviamente, ¿no? Que es la multipartidaria, ¿no? Pino Solanas Carrío, Donda Prat-Gay. La multipartidaria del FIT y del kirchnerismo que tanto bien nos ha hecho a todos, a todos nos ha hecho tanto bien instalando el macrismo y la mayor deuda externa argentina posible. FM La Tribu cometió crímenes. No hacen periodismo hace muchísimos años. Lo mismo le pasa a Nacional y Rock Radio. Y lo mismo le pasa a varios sectores. Nicolás Artusi también escribe acá, porque es el abanderado de FM Metro, un enorme defensor de la sociedad rural y de la ultraderecha macrista, que es constantemente defendido en el pacto por la radio UBA, donde trabaja el padre de Kicillof. No, perdón, de Kuchevatsky. No, perdón, de Kunesov. Fue una ironía premeditada. Después tenemos un montón de ciudadanos por todas las radios. Tenemos un montón de operaciones como las que vimos de Víctor Santamaría, que utiliza un cambio de porteros, ¿viste? Para hacer de cuenta que el mismo portero del edificio de una exnovia mía es el portero del edificio donde estoy yo, ¿no? Y después, cuando sucede un asesinato, claro, quedan las suspicacias de lo que piensa cada quien. Como si no fuese demasiado evidente, ¿no? Bueno, el programa de los medios de comunicación para difamarme tiene que ver con el hurto de obras. Ya lo demostré mil veces. Todo el esquema del edificio acá que opera en mi contra cometieron un montón de crímenes. De hecho, robaron una denuncia que hice en un CGP sumada a otras denuncias. ¿Qué hice? Porque me he ido hasta los propios tribunales. Entonces, la mujer policía de la cual fue novio Darío Nicolás Morales ya tiene su segundo hijo y lo tiene encima con los contactos del flaco que aparecía con Tamara en la pizzería y a la cual supuestamente acosaba a Beto de la pizzería, que era amiga a su vez de... Bueno, ¿viste el portero que por teléfono festejó el ataque a mi rodilla? Y estaba filmado y eso lo quisieron borrar, ¿no? Lo quisieron borrar y estaba ahí. Y de hecho, borraron el video y se veía clarísimo. Después apareció el Nicolás Ruiz este también y hablando de Cabrera Britos y demás. Es muy claro lo que ocurre. Y la gente que fue a la marcha en el 2018, mucha partió de acá de Palermo y volvió acá a Palermo. Vieron la discusión que tuve defendiendo el aborto legal, ¿no? Y bueno, estaban las notas escritas por mí en mi propia cuenta de tuit anterior y en mi cuenta nueva. Están robando, están ocultando, están cometiendo crímenes. Y las expresiones que tienen siempre son engañosas porque hace mucho tiempo que roban evidencia, entonces quieren tergiversar los roles de un montón de cuestiones. Siempre hacen tiempo, siempre. Es la tercera vez que cometen delitos bastante graves y hacen tiempo para que no haya denuncias concretas al respecto. Y siempre borran evidencia. Siempre borran evidencia. Siempre tienen el mismo sistema de trabajo. Ellos tratan de justificar un endilgarde a mí lo que en realidad hacen ellos. Y es continuo, es constante la falacia que cometen, es constante. Pero lo que nunca van a poder justificar o nunca van a poder explicar de un modo convincente es que hace un pacto multipartidario y qué necesidad tiene operativamente de engañar durante 15 años y tener este método de acción. Porque no tenés enemigos. O sea, está claro que si están todos estos personajes juntos es porque no tienen enemigos. ¿Cuál es el... Que hay un solo enemigo, soy yo el único enemigo que enfrentan multipartidariamente y es necesario todo ese poder e instalar la deuda externa para enfrentarme? Es raro. O sea, todas medidas políticas de ultraderecha son necesarias para enfrentarme a mí.